Le quiero agradecer, le quiero agradecer muchísimo, porque si yo estoy acá, no sé, si por destino, por lo que fuese, para pedir justicia por ellos dos, porque eran mi vida, eran mi vida, eran mi hijo, ocho años tenía, era un ser maravilloso. Él era feliz, muy feliz, lo querían todo en el barrio, en la escuela, en la escuela van a hacer misa para pedir por él, mi marido también, él era mecánico, venía un vecino once, doce de la noche porque precisaba algo y él estaba, no sé, yo la verdad que no sé qué decirle a esta gente que cometió esto, que los mató, que estaban pensando. Nosotros íbamos todos los días por Ayacucho porque nosotros trabajamos a la mañana y lo llevábamos al nene después de comer, a la noche de mi mamá, que mi viejo vive en el Alvear. Y me quedó muy precavido para manejar, más cuando íbamos con el nene, él siempre mirando para los dos lados, porque por ahí, por las dudas que uno contramano, viste, qué sé yo. Y íbamos cruzando Avenida del Rosario y cuando vimos, teníamos el auto encima, el auto negro que nos choca en el medio y el blanco que nos toca adelante, nos choca. Y mi marido lo único que atinó era tirarme hacia abajo, me empujó la cabeza hacia abajo y ahí sentí los trompos y después ya no pude salir del auto, me ayudaron la gente que pasaba. Pero tenía el auto encima, no nos dio tiempo a nada, él quiso frenar, pero no pude, no pude hacer nada. ¿Recordás? Él quiso frenar a los dos, me enterrará a mi marido y a mi hijo. No, es una tragedia. Y es lo peor, es lo peor que le puede pasar a una persona, es lo peor, es mi único hijo. Yo le pido que a los jueces que tienen mi causa y la de mi hijo y mi marido que se pongan las manos en el corazón y que hagan todo lo que tengan que hacer. Que sientan como que le pasó a un familiar de ellos, porque no es justo. Mi hijo tenía toda una vida por delante. A él le encantaba vivir, él vivía cantando, riendo. Él era un nené sumamente feliz y amado. Toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Lo amaban, lo amaban con locura y lo aman. Estamos destrozados. Mi suegra, mi suegra enterró un hijo. Los hermanos, mis puñados, enterraron a su hermano. No solo me destrozó a mí, destrozó a infinidad de gente atrás mío. Infinidad de gente atrás mío. Es una locura. No le importó. Cintia, es una locura. Te escuchamos y no tenemos muchas preguntas para hacerte, porque la verdad nos conmovemos. Imaginamos lo que está viviendo la familia. ¿Alguna otra vez cruzaron picadas por el lugar? Ustedes lo venían. ¿Lograron escuchar ruidos de picadas? ¿Esta es la primera vez? No, no. Te digo más. Nosotros ese recorrido lo hacíamos todos los días. Todos los días. Un rato antes, un rato después. Pero lo hacíamos todos los días. Íbamos y veníamos porque lo llevábamos a él, que es de mi mamá. Al otro día yo salía de trabajar, lo iba a buscar. Me lo traía a casa. Estábamos en casa, lo llevaba. Eran todos los días. Todos los días. Inclusive en la otra esquina de Arejona encontró el policial. O sea, jamás, jamás, te vuelvo a repetir. Mi marido era muy prudente para manejar él. Más cuando íbamos con el nene, él jamás, jamás, jamás hubiera visto lo que nos pasé. Cintia. Disculpa. No, no, por favor. No, por favor. Te agradecemos la valentía y coraje de poder hablar en estos minutos para, obviamente, hacer esto extensible, el pedido y el reclamo de justicia. Desde acá, obviamente, abiertas las puertas de la empresa para lo que vos necesites. Te mandamos un abrazo gigante a la distancia. Le agradezco de todo corazón a toda la gente que a través de mensajes, que se ha acercado, que por mis hermanos, al colegio de él, al colegio de Edelina, que están haciendo una misa. A todos, a todos lo agradezco de corazón para que yo pueda estar en paz. Para que ellos, yo sé que es consuelo de todos, pero están juntos y se cuidan el uno al otro. Es lo que me deja fuerza para seguir. Mira, Cintia, te mandamos, te agradecemos otra vez, te mandamos un abrazo. Lo que nos comprometemos como medio, mostramos tu historia. Y tal vez hablas y la gente se conmueve y hace que esto haga fuerza para lograr una pena justa para los asesinos y lograr concientizar a algún pibe que por ahí sale a picar de lo que puede llegar a ser. Creo que tal vez sirve para eso. Y lo único que podemos hacer es seguir la causa, acompañarte y seguir la causa y que tenemos nuestros teléfonos y tenerlo para que cada cosa que necesites dentro de la causa estemos con ustedes. Le agradezco, le agradezco de todo corazón, en nombre de mi marido, de mi hijo. Le agradezco de todo corazón. Esto me da más fuerza para seguir, para que sean las últimas consecuencias que paguen lo que tengan que pagar. No se va a hacer. Yo no sé qué más decirle. Está bien, está bien. Un abrazo, un abrazo a toda la familia, a toda la gente que está ahí, que te acompaña. Al sanatorio, al sanatorio de Los Alerces. Los Alerces. Muy bien, bien. Es increíble, todo el trato viene, tratan de consolarme como pueden, tratan de que me sienta lo más amena posible. Es increíble. Es la leca que me dio los primeros auxilios. No, como me contuvieron los psicólogos, todo, todo. Cintia. Más no puedo pedir. Bien. Está bien. Bueno, acá estamos, para lo que vos necesites. Bueno. Un abrazo grande a vos y a tu familia. Te abrazamos, Cintia. A vos, por favor. Gracias. Gracias.